¿Sabes cómo se dicen los objetos y las partes de una casa en inglés? Ponte a prueba con este reto. ¡Buena suerte! Lamp Lámpara Door Puerta Pillow Almohada Sheet Sábana Washing Machine Lavadora Curtain Cortina Shower Ducha Ducha Mirror Espejo Garage Garaje Bookcase Biblioteca Roof Techo Techo Garden Jardín Coffee Maker Café 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 Glass Vaso Vaso Dining Room Dining Room Pared Doorbell Timbre Basement Sótano Table Mesa Dish Plato Fork Tenedor Microwave Microondas Backyard Patio trasero Toilet Inodoro Rug Alfombra Living Room Sala Fireplace Chimenea Floor Piso Televisión Televisor Dishwasher Lavavajillas Desk Escritorio Fawcett Grifo Bed Bed Cama Computer Computer Computadora Blender Blender Licuadora Bedroom Dormitorio Chir Chair Silla Closet Closet Armario Oven Oven Horno Horno Furniture Furniture Muebles Spoon Spoon Cuchara Keys Laves Staircase Escalera Escalera Kitchen Cocina Wall Clock Reloj de Pared Grass Césped Césped Broom Escova Attic Ático Sponge Sponja Sponja Si respondes correctamente esta pregunta en los comentarios podría ser mencionado en un próximo video, así que date prisa. Continúa poniéndote a prueba dándole click al video que tienes en pantalla. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto! Pá 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 Gracias por ver el video.